Este amigo no más la última copa Hasta el borde de la copa de champán Esta noche de farra y alegría Olvidar quiero mis penas con mi flor Es la última barra de mi vida De mi vida, amigos, que se va Mejor dicho que se ha ido, pero aquí aquella Que no supone haber nunca apreciado Yo la quise, amigos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me borracho por ella Y ella, ¿quién se apegará? Este amigo más champán Que todo mi dolor Me viento, quiero ahogar Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido con su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos la mala La última copa Hasta el borde de la copa de champán Que no sé con quién estarás Sin grata Bebiendo con las penas de olvidar Es la última barra de mi vida De mi vida, amigos, que se va Mejor dicho que se va Mejor dicho que se ha ido Otra vez que quiera Que no supone haber nunca apreciado Yo la quise, amigos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me borracho por ella Y ella, ¿quién sabe qué hará? Animadores, maestra Animadores Que todo mi dolor Me viento, quiero ahogar Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido con su amor Que mi vida ya se fue Yo que tanto la quería Yo que tanto la donaba Y sin decirme la razón ¿Por qué de mi vida se marchaba? ¿Qué sabe, amigos, díganle Que ha sido con su amor Que mi vida ya se fue Amigos, si luego viene Otra copa de champán Que esta noche para olvidarla Quiero beber y beber y beber Y no supone ¿Qué sabe, amigos, díganle Que ha sido con su amor Que mi vida ya se fue Dile que la quiero Dile que me muero Dile, mami Que no puedo Que vive el callao Que vive el callao Que hasta ahora no la puedo olvidar 183 aniversario De nuestro callao querido Serenata Que vive el callao Amigos, si luego viene Amigos, díganle Que ha sido con su amor Que mi vida ya se fue Y síganle Y síganle Díganle que la quiero Que no, 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 no No puedo olvidar Y síganle Y síganle Amigos, díganle Que ha sido con su amor Que mi vida ya se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Por eso hago mis penas Brindando por esa mujer Amigos, díganle Que ha sido con su amor Que mi vida ya se fue Ya me estoy volviendo loco Y ya no sé qué hacer Por eso levanto mi boca Y digo salud, salud Por esa mujer Oye ¿Qué, qué, 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 qué?